La influencer Andrea De Castro, a la que algunos llaman, la Kardashian boricua, sería una de las figuras públicas citadas como parte de la investigación por el asesinato del trapero gay Kevin Fred, informó el vocero. De Castro, hija del exlegislador boricua convicto por corrupción, Jorge De Castro Front, habría sido una de las personas con las que Fred mantuvo comunicación y uno de los enlaces con el cantante Ozuna, quien actualmente se encuentra inmerso en una polémica por la divulgación de un video porno gay. Poco después de la noticia de la muerte, Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del cantante, admitió que fue extorsionado por Fred a cambio de no filtrar un video comprometedor del artista. Sin embargo, el exponente urbano y su abogado Antonio Sagardía, han reiterado que el caso de extorsión no tiene que ver en nada con el asesinato. Ozuna habría presentado una querella en Miami, Florida, contra Fred, aunque el estatus de la misma se desconoce. Algunos reportes indican que el cantante la retiró para evitar que la situación trascendiera públicamente. Fred fue asesinado a balazos, el pasado 10 de enero, cuando conducía una moto por la zona metropolitana de Santurce, en la capital boricua. Aunque el intérprete no ha sido señalado como sospechoso, es persona de interés en el caso. Sagardía dijo que su representado acudirá a la cita con las autoridades cuando sea llamado. El referido periódico reportó, además, que, los investigadores en Puerto Rico, aguardan por los registros oficiales de las llamadas generadas y recibidas en el teléfono celular del intérprete de música urbana y por la información de sus cuentas de banco, para comenzar a citar a distintas personas para ser entrevistadas. ¡Gracias!